... Esta vigésima tercera versión de los Juegos Estudiantiles que se desarrollará en Cochabamba desde el 4 de diciembre son muy importantes, toda vez que este evento deportivo será una previa de los Juegos que se realicen en Bolivia como son los Juegos Sudamericanos en mayo de 2018. Sí, nosotros lo hemos considerado como una prueba, un preámbulo a lo que van a ser los Juegos Sudamericanos en mayo de 2018 por lo tanto todo el comité organizador de los Juegos llamado CODESUR más el Ministerio de Deporte estaremos trabajando en estos Juegos Escolares a manera de práctica, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas comisiones y cada una de las comisiones de trabajo tiene que ensayar todo lo que se ha planificado y es por eso que la selección boliviana está conformada por los medallistas de los Juegos Plurinacionales, presidente Evo. Para ello, por ejemplo, Bolivia se presenta a estos Juegos gracias al destacado desempeño en los Juegos Deportivos Plurinacionales donde más de un centenar de estudiantes de colegios fiscales de convenio particulares se presentaron. Donde ya se coordinó con cada uno de los responsables de los equipos o de las disciplinas el cronograma de entrenamiento, el material deportivo y absolutamente todo ya que estamos hablando de muchachos de 12 a 14 años de edad del cual tenemos que dar la seguridad y la confianza suficiente para que hagan un buen desempeño en los entrenamientos y por él en el campeonato. Pero además el viceministro de formación deportiva, Cristian Cardoso, informó que para este certamen deportivo los principales competidores serán los medalleros de los Juegos Estudiantiles que participaron en esta gestión. Las medallas, obviamente, que como aficiones tenemos que sacar mucho más de lo que ha sido el año pasado en Medellín, Colombia. Bueno, estamos apuntando dentro del medallero en las disciplinas de ajedrez, atletismo, el tenis de mesa, en voleibol masculino, por ejemplo. Es el equipo de Albert Einstein que ha viajado a la China a entrenar y por lo tanto creemos que está disputando la medalla de oro y así en varias disciplinas también creemos que vamos a obtener la medalla dorada. La UDESUR confirmó a Cochabamba como sede de los próximos Juegos durante su última reunión realizada antes de que comenzara la cita en Chile en el periodo 2014. Es por ello que los medallistas de los Juegos Plurinacionales participarán de este encuentro deportivo en Cochabamba junto a 11 países. Bueno, nosotros por primera vez Bolivia va a participar con una delegación completa. Son 213 deportistas, entrenadores y delegados. Estamos participando en todas las pruebas, todas las categorías. La base de este equipo obviamente que son los medallistas, ganadores de los Juegos Plurinacionales que están entre la edad de 12, 13, 14 años. Obviamente que hemos hecho algún otro refuerzo con algunos otros seleccionados tomando en cuenta lo que es las edades. Sabemos que en los Juegos Plurinacionales la competencia secundaria es del 12 al 19 y estos Juegos son del 12 al 14, entonces ahí teníamos que hacer algunos apuntes. Bolivia está participando en nueve disciplinas, vale decir, ajedrez, tenis de mesa, natación, hablamos de damas y varones obviamente, futsal a damas y varones, estaba lo sexto damas y varones, fútbol damas, tengo balón humano, damas y varones, voleibol damas y varones y bueno, atletismo con discapacidad intelectual y por ende atletismo.